Loro ve cada vez más lejos su tabla de salvación en el descenso, luego de perder con Alebrijes de Oaxaca por tres goles contra uno en la fecha 14 del torneo de clausura de la liga de ascenso. Continúa cargando el farol rojo tanto en la tabla general como en la de cocientes. La desventaja con Tampico Madero sigue en seis puntos y no se agrandó gracias a que Tampico Madero también perdió en la jornada con Zacatecas por dos goles contra uno. Al torneo le restan tres jornadas y Loro necesita ganar los tres duelos que son contra Correcaminos el próximo sábado en el Olímpico Universitario, después visitará Zacatepec y en casa cerrará contra el Atlante. Y ocupa también que Tampico Madero no sume. En los otros resultados de la fecha 14, Atlante perdió de local 2-0 con los Coras. Correcaminos y Cimarrones empataron a un gol. Venado se salvó del descenso al vencer 1-0 a los potros de la Autónoma del Estado de México. Cafetaleros de Chiapas derrotó 2-1 a Murciélagos. Zacatepec y Juárez empataron sin goles. Zelaya perdió en su campo con Lobos Buap un gol contra cero y el campeón Dorado se empató a un gol con la UDG. En las posiciones Dorado suma 28 puntos y se mantiene de líder. Luego vienen Mineros con 26, Cimarrones con 25, Potros, Coras y Alebrijes con 24, Lobos Buap, Juárez y Zacatepec, así como Leones Negros con 21, Atlante 19, Zelaya y Tampico Madero 18 puntos, Cafetaleros 16, Venados 13 bonos, Murciélagos 12, Correcaminos con 10 y en el sótano Loros con 8 unidades. En el fútbol de la tercera división, Palmeros y Atlético Tecomán salieron avantes de sus respectivos compromisos. Palmeros recibió en quesería al Tepatitlán, a quien él derrotó por tres goles contra dos. Atlético Tecomán por su parte visitó a los mamuts del salto, a los que goleó por 5 a 0. De esa manera Tecomán brinca al segundo lugar de las posiciones, llegando a 67 puntos, mientras que Palmeros se coloca en el sexto lugar con 63 unidades en la zona de calificación. El líder del grupo 10 es Acatlán con 74 puntos, Le sigue Tecomán con 67, Chapala con 66, Vaqueros 65 puntos, Mulos del Deportivo Oro 64, Palmeros y Real San Cosme 63, Zaguayo con 62, Tepatitlán y Aves Blancas con 60 unidades. ¡Gracias!